Hay una empresa que asegura que la energía solar podría ser una buena alternativa en caso de situaciones como el huracán Otis. Te explico quién lo dijo o quién lo propone y por qué. Luego del paso del huracán Otis, que recordemos impactó a Acapulco, Guerrero, y que dejó más de medio millón de personas sin luz, la empresa Solís afirmó que la energía solar puede ser una buena alternativa para hacer frente a catástrofes ocasionadas por huracanes. Emitió un comunicado en donde esta empresa advierte que actualmente el estado de Guerrero ocupa el lugar 24 de las 32 entidades del país en adopción de energía solar y también afirma que los nuevos sistemas fotovoltaicos son capaces de resistir vientos de más de 250 kilómetros por hora. Ante el embate del huracán incluso podrían desmontarse y volverse a instalar con almacenamiento de energía, lo que haría que los inmuebles tengan un suministro fluido. ¿Qué te parecen estas declaraciones de la empresa Solís? ¿Qué te parece la propuesta?